Música Con el objetivo de que turistas del área de San Antonio y otras ciudades de Texas vengan a aprovechar los servicios médicos a la frontera de Nuevo León de Tamaulipas se planea un proyecto de traslado de los candidatos a realizarse algo en el tema de salud viajando seguros y es que además esto traerá una derrama económica para otros comercios como hoteles y restaurantes ya que los visitantes estarían al menos tres días en la ciudad Estamos trabajando con un proyecto para establecer una rutina de traslado vamos a promover inicialmente el turismo médico en la de Texas y San Antonio vamos a buscar las agencias de viajes para promover un paquete para traer a los potenciales candidatos a servicios médicos Para los médicos esta es una buena oportunidad para tener un mejor desarrollo y derrama económica en la ciudad Pues para trabajar en conjunto, la intención va a ser apoyarnos mutuamente y poder crecer es una muy buena situación en la que nos estamos encontrando Tenemos promociones, muy buenas promociones que alientan al paciente de Estados Unidos a venir obviamente pues tú sabes que en Estados Unidos todo esto es altamente caro y eso pues con las promociones nosotros pues es una oferta muy buena para ellos Lo que se busca es aprovechar que México ofrece un servicio de calidad y de buen precio para traer más turismo médico Ganamos todos, gana Nuevo Laredo Es una cadena económica Obviamente hay un impacto inicial El turismo médico en México ocupa el segundo lugar en turismo médico en el mundo El primer lugar en turismo en función de ortodoxia dental llamamos de dentistas Vamos a aprovechar esas ventajas Cabe mencionar que pese a los dos años de pandemia el turismo médico en la ciudad fue uno de los que siempre se mantuvieron estables Con imágenes de Gil Rodríguez Para Erne Noticias, Abdiel Pérez Ibarra